El cielo baila mi corazón La gente mueve mi peco son Me remenera sin compasión Cuando tú bailas con compasión Este es un ritmo pendiente Que está creado para toda la gente Desde los chiquitos a los grandecitos Con los altos parejas Y mueve tu cintura morena Y dame juego de pucaderas Tienes el ritmo del Caribe Que todo el mundo sigue Mueve tu cintura morena Y dame juego de pucaderas Tienes el ritmo del Caribe Que a todos nos equilibren Pa' que lo bailes mi corazón Pa' que te mueve mi peco son Te remenera sin compasión Cuando tú bailas con dos gafos Y sigues bailando, brincando, saltando De manos de pieza, derecho y al revés Es un ritmo que te mueve Tu cintura morena Dame fuego de tu cadera Tienes el ritmo del Caribe Que todo el mundo sigue Mueve tu cintura morena Dame fuego de tu cadera Tienes el ritmo del Caribe Que a todos nos equilibren Tienes el ritmo del Caribe Y sigue Mueve que al compás y saca a tu pareja que Ahora sí, ya puedes bailar Ahora sí, ya puedes bailar Ahora sí, ahora sí 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 Dame el ritmo, ritmo, goza Dame, dame el ritmo, ritmo, goza Ya bailamos, vamos, vamos a pagar la cuenta Dame, dame el ritmo Dame, dame el ritmo